Control que se puede ganar por vidas, al menos. Perdemos alfa. Bueno. Estamos disputando alfa. Barretonta. Me dice si te es lo de Ryus. Empate, creo que tengo el Loki ahora. Confirmamelo porque estoy hablando. Empate. Estamos disputando Bravo. No hay nada. No hay nada. Hau un shot. Estamos defendiendo B. Los Black Ops intentan tomar A. Nos quedan pocas vidas. Mucho cuidado. Han tomado A. Estamos defendiendo Bravo. El enemigo se ha quedado sin vidas. Acaben con esto. No, desliza, tío. No, desliza, tío. No puedo que me he quedado parado. Está en la base. Queda un enemigo. El mírenlo. La escalera ha tocado. Estamos defendiendo B. Un ataque. El enemigo se convivelim ha venido. Un enemigo. Un enemigo se ha quedado. Un enemigo. 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 Hay que empezar a buscar una de notas. ¿Te vas a ir puniendo o algo? Llegamos haciendo tiempo hasta que acabe el chaval Es una broma, tío, este juego Es patético Tanto hubo, ¿eh? ¿O no? Espalda, 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 espalda Mirad, aquí no trae ni una bala, muerto de... Acaba de pasar ahí, no sé No hace un café, Aero, háblame por ahí, me di de mi lado Vale Estamos tomando varias zonas Mirad, lo en conducto, eres un muerto de algo, hijo de puta ¿Sigue en conducto? Sí Sí A ver, profes Es que, ¿para qué más somos? Mira, mira, que es malo 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 Es que no entiendo qué haces dando la vuelta Es que me cago en mi puta familia y mis putos muertos Pero bueno que están las que no tíos increíbles ahí Una cosa, el Michael este no sé a qué está jugando, eh A las canicas está jugando El Michael es un hijo de la vida en puta, coja la mañana y no amanezca Es que va a 6-11, tío 7-11 en dos rondas ¿Qué está haciendo, tío? No, 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 es que tú la has visto a la cámara Es espectacular, eh No, no Es espectacular Espero no verla Ah, bueno, y el arma, y este pavo Ah, no, este pavo no era Que había uno con una... Una buffer silenciada O sea, tócate la polla, ¿sabes? Te lo ha explicado, eh, pollo Te lo ha explicado En la verilla, tú Vamos a ganar eso, por favor Soy el único inútil que aún no sabe cómo funciona las medallitas, tío No Pues... ¿Por qué no has quitado una vida? ¿Qué cojones? No entiendo nada, loco Jaja ¿Por qué se ha quitado menos? No hay por ahí Sí, qué marda, cabrón Gasta las cuapas, mi hijo de puta Quedan dos ahí Mira quién es malo, hijo mío Joder Hay que tener la polla bien grande, tío Claro, pero hago Para estar colado todo el rato, eh El saír ese, tío Todo el rato colado, eh Todo el rato en una esquina colado, tío Se aburre el pavo Aburrimiento, tienes que estar en una esquina colado todo el rato Hombre, no, Michael Pero ¿dónde va Michael? Bueno, y se encuentra uno Es que encima tiene suerte Ahí no colado, eh Nada, ahí sigue El tete es ahí Oye, tío Qué puto pesado, tío Va a llevar racha el puto moro ese Venga, a tu país El puto ascensor Se ha tirado a la puta ronda en el ascensor, eh Qué pesado, loco Pero que lleva Lleva chaleco Lleva chaleco Es que muerto de angue, tío Qué asco, me dan la ranca El reloj de la misión está en marcha Pero mira no, déjate la vida Déjate más la vida Y me cortan las puas, tío Corta las puas Es que eres muy malo, hijo de puta Eres muy malo No lo mates, nos quedamos sin vida El día a día, cabrón El día a día Hostia, loco El día a día, dice El día a día es que hay un punto rojo De repente voy a tirar unas puas Y aparecen cuatro puntos rojos Disparando en una puerta Bien hecho, me dicen Puto etarra de mierda Mira, el muero Como se va a contar En la que nadás Desde pequeño Ay, que teotrofine Me cago en Hassan Mira qué hijo de puta Que es que me daje que me maten Es que lo vi, puede ser Lo mato ya A los dos en la maceta Hay que ser malos, tío Va a perder rondas contra nosotros, loco Me han señalado En el mickey este, tío Están jugando un 3 contra 5 Están jugando, tío Tira el río, tira el río Voy, voy Es para la inmune Con quien estaba jugando el río ahora Creo que está probando al Wander Vale, tenemos contra ríos Eh, Pastel ha abandonado Han acabado ya Sí, por eso te he dicho Si le ha hecho nada al ley, va Y que vaya costando el leo Y el mickey este va solo a Plan Rambo Y con una Sauv, ¿sabes? Pues igual es Sauv Player A lo mejor el rete es solo mental también Nos queda una ronda Somos 3 contra 5 Y vamos ganando tristemente Mira como posea Mira como posea Irad de ahí, irad de ahí Tantos ahí puseamos No es normal la línea de lo que eres en Ranked No lo es, tío Increíble lo que les favorece, tío Puto servidor Está al fondo, está al fondo Mira, mira, mira café Sigue mirando café, imagina Me recuerda mucho a Ghost este juego, tío La forma de matar La forma de matar Joder, pues No sé qué time to kill tenías tú en el Ghost, ¿eh? No, no, me refiero a balas esprintadas La sensación de pensar De haberse matado a dos balas Hay veces que sí que Que no sé qué pasa Que te matan como muy rápido, tío Asco, tío Este juego, asco Bueno, pues nada Acaba una ronda Hostia, me ha matado el Michael y todo en esta ronda Eviten que las dos enemigas tomen nuestras zonas Yo mataba a dos en esta ronda Andran con púas y con su puta madre Ve, ve Una va Hay gente que mata que no entiendo cómo, tío Mira, tío, esa la he dejado colada, tío Hay que venir Mike y le mata por la falda No me caen, tío No me caen El cara, el cara me se va volando, eh Ya te lo digo Imposible matarlo Le voy a llevar un ping, tío Los servidores, impresionante Estamos defendiendo Bell Una bala, por dios Una bala, por dios Una bala, por dios Venga, bota a boxe ahora, tonto Ya casi no hay tiempo Un último esfuerzo Están los cuatro, nada Le voy a meter unas púas, tío Toma, toma El equipo enemigo se está quedando sin vidas Perdemos, bravo Que no, que no puedo, tío Es que cuando se buguea la línea es increíble, tío No, 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 tío ¿Eh? Sí, sí, les he dicho que se van a ti A ver los poques and downs Estamos disputando, bravo Están, eh El bueno ya está aquí El bueno ya está aquí El bueno ya está aquí El bueno ya está ahí 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 ¿Qué es, eh? Ah, pobre, me tiene mute No, a todos ¿Vamos? Oh, vamos ¡Oh, vamos! No, que vergüenza de gente, tío ¿Cómo se hace para poner a la privada en plan del tirón? He visto que ahora... Vete a modo liga y dale la personalizada. ¿De qué modo liga? Bueno, ya da igual, ya únete a mi, si yo llevo yo el grupo este. Ah, vale. Ya hemos acabado. Perdona a ti. No me deja todavía. Métete en la privada y nos unimos, porque si no me tengo que cambiar a modo liga... Sí, sí, estaba en la kill cam. Joder, y Bariza le está pegando ahora, eh, a los de Lelios y estos. Se han dejado 50 mapas seguidos, casi. Sí, 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 antes... Igual. Los de... Sí, pues sí. Ah, hay monkeys. No mal. ¿Quién está haciendo stream, Aerox? La rataboom. La bola. Hostia, es el de ese coche, tío. Bueno, te leo. Hay que venirte de spec, pero quiero. No, no me sale, o sea, me... No, no me sale de spec. Vente pa'ca. Yo también que estoy como inmune. Ah, vale, ahora sí. Lo ha filtrado el Charlie Intel, casi todo lo que filtra siempre es verdad, pero... ¿Y el 3 no? ¿Vamos por 3? Es que han dicho que vienen los dos, el 3 y el 2. Guay. ¿Pero demasterizados con gráficos o...? Claro. Claro. Pero... El 2 solo el modo campaña. Guay. ¿Cómo solo campaña? Sí, el 2 dicen que solo el modo campaña. Ah, bueno, ese me la suda. Yo quiero el 3. Pero el COD4 dijeron lo mismo al principio, solo modo campaña, y luego salió el online, eh. Pero mira, COD4 hicieron lo mismo. El canal de Shoki comentando. Shoki. No, tengo... Yo digo y tengo permanencia, así que nada. Vuelvo a verte los ganas a todos. A todos. Hombre. Pues creo que hasta 2020. Creo. Nada. Debo a la Fon2, madre mía. Tengo 25GB en el móvil. A ver que me van a aprecer más. ¿25GB? 25GB en el móvil, sí. Ya, vale. Vale. Eh... Todo malo, ¿no? Shao. ¿Yo Shao? Sí, mismo. Espérate que me haga una. Eh, sí. Si todo es mejor con MADOS, pilla MADOS. Se va a dejar toda la vida. No podíais haber pillado toda tu TS, eh. Ya, pero es la que había. Porque los del Fon2 tenían otra. ¿Qué va? Sí. Póntela, póntela. No, no, no te la pongas, no te la pongas. Te abandonan. Sí. A ver. Espérate, espérate. Tengo una con PS ligeros y stre Ras, una con honour y otra con su� y con muci. Vale. ¿Tú qué vas a jugar, Monster? ICR Vale Si quieres jugar tu Madox y ICR ¿Quién lleva cada cosa? ¿Qué especialistas vais a llevar? Yo si llevo corte déjame el ruin, ¿no? O los batteries Sí, para todo el ruin. Battery que lo llevo de limones si quieres No se usa el Serap No se usa, bro Voy al Prophet Me pongo el Crash Pide la ICR o el primer push aquí, tú, para ponerme el headlit Vale, llevo tú el primer push, pero luego no la llevo, ¿vale? Vale Necesito que aparte de mí, que llevéis un trophy, tío Yo llevo, yo llevo, yo llevo también Vale, vale, vale Es que con una es un poco... Me pongo yo ahora piña, si no, si lleváis dos trophies me pongo yo piña Vale Punto caliente Bueno, no sé si tengo la clase creada, pero no la próxima va a poner El cojo izquierda, yo... Vale, vale, salíais dos por la derecha, hacer chal por la derecha todos Apunto yo desde la colonia Un de ellas por derecha Dos tocar, dos tocar delante Ventana uno Te pongo en azul yo, eh Estoy mirando ventana también, eh Una bala, ventana, una bala y espalda Espalda y ventana Solo ventana Lo he visto, Carl, Blas, sí, sí Vale Voy, tuvo, mírate que hace... Uff Te iba a las... Sí, te iba Vale Aguanto No, no, no... Tres en café, tres en café, tres en café Tres en café No, y... Joder, está super cruzao el respawn Coger el siguiente, eh, coger el siguiente Cuidado con correr, cuidado con correr Vale Y Mune, cuidado que te nacen muy raro, eh Tocan al interior No, nacen todos en azul, nacen todos en azul Vale, vale Andas en el siguiente, uno tocao Puedo, aguanta en L, apoyo Aguanta Más para arriba, creo, arriba Tengo L, tengo L Muerto L, muerto L Arriba, puede ser Arriba L Tocao, 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 tocao Muerto, vale Ahí no luces, eh Ahí no luces Creo que ha cruzado el fondo No, espalda, espalda, chicos, chicos Ayúdalo de la espalda, ayúdalo Ayúdalo de la espalda, ayúdalo Apoyarme, apoyarme Apoyarme, apoyarme Arriba L, arriba L, arriba L Otro tocao al Wunder, toca en la L Harpe y tocao abajo, harpe y tocao abajo, eh 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 Otro, next, va, next Vale, tengo que ir ya, vale Voy tarde Otro arriba en la L No le dao, no le dao Chicos, eso en 18 segundos, eh Cuidado Súbete ahora, que sumo yo esto ahora Le dao aguantarme de gusto porque estamos solo abajo Vale, sí, perfecto, perfecto Van a querer cambiar de respawn, eh Van a querer pulsar tus feos para que sacamos nosotros abajo, eh Hay uno en segunda Uno por lo bien Inmune, tocao muerto, vale Y otro en el punto Aguanta, vale, vale, vale Te cojo derecha, inmune, avión Llego, llego, lobby O te quedas el edge No tengo balas, hay más armas por ahí Vale, sí Aquí es la lobby No tengo espalda, no tengo espalda La escalera, tu, pollo El, el blush No tengo espalda, eh Estaba al gancho también, estaba al gancho también Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Nada, me entiendo, me queda nada de racha, tío Vale, lobby y escalera Vale, aguanta, eh Buena kill, lego Vamos a puse uno aquí a la izquierda Vale, vale Vale, me voy siguiente, lo tenéis que hacer Os lo tenéis que hacer, me voy siguiente Ir todos, ir todos Queda solo uno Lobbie uno Aza piña Otro lobby No se ha montado ahí No se ha montado ahí Hay uno siguiente Van por medio, eh Van por medio los del lobby Se va a azul No, no, uno azul, uno va a pulsar azul, eh El blush es... Un azul, azul lo habéis visto Está la lobby, está la lobby el blush ¿Dónde hacéis? Hay que ir rápido Va para racha el battery suyo, eh Está por medio, está por medio Hay que ir con todo Cuidado, eh Cuidado, otro L Otro L Otro L Un tocado, un tocado Vale, es una doble, chicos Sin más Sin más El riesgo dentro ha tocado Está tumbado la caja, tumbado la caja Lo de abajo es que es derecha Otro verde, otro verde, otro verde Dos verde Dos más Estamos perdiendo Vale Era un cuatro pa' dos, cabrón No voy a correr Lo puse a un cuatro, tú Por ventana no vayáis nunca, vos Ahí siguiente, ahí siguiente Ahí siguiente, ahí No te han visto Otra más, otra más Me viene cafetería ya Muerto Vamos a ir por final, eh El uno ya, la caja Dos en la caja Dos en la caja Dos tocados El de ventana que no vayas El de ventana que no vayas El de ventana que tiene pa'lante Eh, muy buena Otro, otro Pollo Otro La puerta está va La fe, la fe, la fe, la fe La L, la L, el suco Entra por ventana, entra por ventana Que siga antes Ahí no De cara, de cara De abajo de ventana Aguanta, aguanta Ahí no al fondo, tú One shot del río One shot del río, al fondo Tienes dos Otro más al río Lo tienes por ahí, monstruo Entra esta cafetería, hermano Estoy yo Siempre respawn Deja de ir por medio plico No, me quedes invalao Vamos a dos Wander dentro Voy por ahí Doble, doble Doble Río tocao Va pa' tubo, eh Van dos pa' tubo Van dos siguiente ya Tres, 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 tres Tocados, tocados, tocados Mira el tubo, eh Por favor El tubo, el tubo El tubo, cogerlo El tubo Para falta, tubo Aguanta, aguanta Vale Mira la ventana Mira la ventana, mira la ventana Viene tubo, eh Viene tubo uno, eh Aguanta que damos la vuelta No hay una vuelta No hay una vuelta por los dos Vale la vuelta, tío Eh, pugas, pugas, pugas Cafetería, cafetería Otro Oh, joder Columna, columna izquierda Columna izquierda Toda izquierda Lleva y ser Lleva la puerta Wander one shot, Wander one shot A la derecha Me puse a la derecha, eh Ventana afuera Wander, columna, columna izquierda Vale, se matan entre ellos Vale, se matan entre ellos Queda el de los peps por dentro Porque se matan otra vez Bueno ¿Te lo haces? Vamos al siguiente, vamos al siguiente Aparezco bien Y ahí, 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 ahí Es un 20 segundos A ver, hay que coger siguiente Hay que coger siguiente Ya vámonos, solo Ahí uno, fondo, fondo Bueno, kill Otro, otro más Otro por arriba ha tocado Aparezco fatal Os van por el café Os van por el café Otro, otro Buena, buena kill Vale Arriba Vale Me van a asomar alguno Hay intro, fi dentro, hay intro, fi dentro Te ayudo arriba Tienes otro Me viene a la espalda también, eh Me van a venir a la espalda Sí Otro más, dos más arriba, dos más arriba Tienes otro más inmune A la izquierda Ah, no, vale, no Punto caliente perdido Aparece ellos a la caja del fondo ahora Y aquí está al fondo, me he tocado el Ryu Otro habla HNL Otro L Arriba ha tocado el stress Tienes abajo ahí, justo abajo Está tocado, está tocado debajo El Ryu está acá Ah, ¿te entra hasta la esquina? Bueno, asuma eso Vale, ahí va Hay otro, chavales, siguiente, 15 segundos Una bala, una bala Una bala ¿Qué hace esto aquí? Muerto otro lobby, lobby, lobby Vale, está mirando medio Está mirando medio Va por medio el del anterior Medio va azul Aguanta, aguanta, aguanta En la izquierda Con el bodypack de los cojones Tío Tempeth, Tempeth Juan solo el Ríos en el Headleach Cuidado que es Tempeth delante Es Tempeth delante, cae el Tempeth Fuera, fuera el Tempeth Oye Aguanta Puro derecho Toca Te ha matado uno entre ellos Bueno, nada, chico Punto caliente La puta mierda El Tempeth Oye, deja disparar, tío Abajo del otro lado Tengo yo el lobby Eh, mira el radar, mira el radar El que está al lobby No, no está nada La bala, la bala, por favor, lo matas Vale, os pongo Os pongo vida Ventana, ventana, ventana uno Ventana medio Ventana medio Yo miro derecha Dos más medio, el blast y otro Dos medio, dos medio, dos medio Dos por la ventana, por la ventana Ventana dos, eh El battery y el prophet Tengo derecha Cuarto Pusead por la derecha Pusead por la derecha Pusead, pusead por yo Pusead Pusead, vale, estoy mirando al mismo lado, eh No, es que hay que pusead Os quedáis ahí apuntando todos Ok Tocados dos Una bala Ah, ya vas He llegado a poco Eh, son dos pasillos ahí, Leiva Y no hay mucho más que mirar No sé si me entiendes, son cinco personas para dos pasillos O puseas o vas a apuntar al mismo sitio, sí o sí Claro, pero que había quedado tres tíos apuntando Hombre, claro, porque nadie Porque he llegado al último y nadie había puseado Ahora no He rotado como... Y veo tres tíos parados, mirando derecha Y cogen el punto de ellos Y otra cosa, rotar O sea, hemos estado toda la ronda En todas las rotaciones y el... El monstruo y yo todo, ¿eh? Que no puede ser...